Vale, vale, vale Estamos aquí una vez más Y bueno, a ver, ¿qué es esto? Ah, una cosa que hay aquí, bueno Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas, Calleja hago este vídeo ahora por la mañana nuevamente Así un poco justo antes de salir para ir al centro Como podéis ver, estoy vestido, tengo la chaqueta Tengo la mochila y ahora tengo todo preparado Y bueno, esto que estáis viendo aquí no es un vaso de leche como de costumbre Es el batido de vainilla De esa vainilla que mi madre compró en el centro comercial del Alcampo Que es esta, que ya os la enseñé una vez Incluso hice el reto de la botella con esto Pero bueno, vamos a ver Bueno, bueno Este vídeo lo haré en privado, lógicamente Pero quería hacer una cosa Bueno, hacer una cosa, no, deciros una cosa Ahora antes de salir Como veis, es esa hora No está lloviendo, aunque dicen que puede ser que hoy llueva O incluso este fin de semana Mañana y el domingo Por lo tanto es un problema para la Festa del Supers Porque yo quiero asistir Sí, es verdad Tengo 24 años y sigo yendo a la Festa del Supers Pero es que llevo yendo desde pequeño Y no he fallado nunca Y me costaría seguir yendo Obviamente no puedo hacer nada Porque ya soy legalmente mayor de edad Pero menos asistir ahí Estar dando alguna vuelta por ahí Y sentarme si esto Si hay algún hueco libre Pero lo que no Pero realmente lo que me preocupa de hoy Es que ayer poca tarde llegué a mi casa Con mi amigo Uriol Y fui a hablar con mi hermana Para ver si tenía las entradas del Salón del Manga Si las tiene, falta que las imprima Pero ya lo hará Porque aún falta para el Salón Manga Una semana Y bueno Las pidió acreditadas por internet Porque sabéis, chicos y chicas Calleja Que se acabaron las del fin de semana pasado Bueno, las del fin de semana pasado no Las del fin de semana Y sábado y domingo están agotadas Y solo quedan las del lunes y el martes Y yo iré el lunes 31 de octubre Al Salón del Manga Que creo que es la edición 22, ¿no? Me parece Pero Que me estoy desviando del tema, chicos Y chicas Calleja Y no sé por qué os doy tanto orgullo con esto En realidad Lo que quiero deciros Es que cuando llegué a casa Ayer con mi amigo Uriol Y ahí le pregunté a mi hermana Por el Salón del Manga Vale y tal Me dijo todo esto Pero me dijo una cosa que me ha tenido Ayer por la noche Y hoy, pues Estoy aterrorizado Estoy con pavor Mi hermana me dijo Una noticia que En el centro Se le extendió que caer la cara de vergüenza A los profesores Y a la propia directora Por haberme ocultado información Y no haberme dicho absolutamente nada de esto Y que me haya tenido que enterar en casa Pues Cera también Pues Es que hoy Supuestamente hoy Supongo que por la mañana Mientras no esté yo Me da un mediador O una mediadora Hablar con mi madre y mi hermana Por los problemas Que hubo Bastante serios Hace ya unos meses atrás Me han estado diciendo en el centro Que ese tema ya Está más que cerrado Así, así, asá Estas cosas Y lo del mediador Yo creo que No eran innecesarios A estas alturas Y Tengo miedo De que digan alguna Mentira O alguna cosa de estas Que esté En contra mía Y que mi madre se cabree Y pueda Castigarme Sin ir a La festa del super Si he conseguido Juego de Pokémon Y estas Cosas Y no me lo merezco Para nada Chicos y chicas callejas Porque yo no he mentido En ningún momento Yo he hecho las cosas Todo lo bien Que les he tenido que hacer Y si por culpa De cuatro Cabrones Cuatro desgraciados Y compañeros de mierda Que para mi no son ni compañeros Son desconocidos Y gente que ha ido A hacer daño Pues si Me joden estas cosas Por culpa de esa gente Pues va a ser Un cabreo monumental Depende de lo que pase hoy El destino De lo que me quede En este 2016 Puede cambiar mucho Aparte de que Es que Me hace raro Que venga Un mediador A estas alturas ¿Para qué? Si ya está Ya tendría que estar solucionado Según dicen ellos Es que si les tendría que caer La cara de vergüenza Y encima que Chicos y chicas calleja Coño en serio Que no era falta No era necesario Ya Yo creo que lo hacen más Para fastidiar Y que otra cosa Porque Es verdad Como digo yo No es necesario Por primero Y encima Que me han dado Lo ocultado en el centro Me tiene que enterar en casa Y lógicamente Como Lógicamente Siempre tienen que Tienen que decir algo O hablar de algo mío Cuando no estoy yo presente Que casualidad Para así Meter mierda Y poder Meterme en líos Porque la gente Puede empezar a decir Cualquier mentira Contra mía Y Flash Hago un pausa Chicos y chicas calleja Y esto Porque estoy terminando La segunda ronda Del batido de vainilla Y Tengo que irme ya Hasta ahora Un momento He vuelto de la forma Chicos y chicas calleja Y he salido de la cocina Estoy a oscuras Estoy en la entrada O en el recipidor He metido El batido de vainilla Y es bastante tarde Es tarde Como estos dos Son tres días Dos o tres Últimas días Son las ocho y diez Y yo tendría que salir No las ocho y diez Ni ocho y once Sino Las ocho y cinco Vale Tiene que la luz Estoy aquí Vale Y ya os he explicado El problema Este vídeo va a ser Imprimado Porque Estoy alucinando Que me hayan ocultado Esa información De lo del mediador O mediadora Por los problemas Esos De hace un tiempo Y que a estas alturas Ya no es necesario Lo tendrían que haber Dejado ahí Cortado de raíz Siempre he pensado Y como le coman el coco Diciendo alguna mentira En mi contra El centro me va a escuchar bien Si no hay nadie Vamos a ver si puedo Salir de casa Y grabar Sin que nadie me vea Vamos Yo creo que no hay nadie ¿No tendré la luz? No sé 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 Esto lo voy a poner Esto Lo voy a poner Vale Las censuras Están en seis No hay nadie Vamos a salir Bueno Aquí lo dejo chicos y chicas Calleja Hace algo de viento Y encima hace algo De frío Ya lo noto Y bueno Dejo el vídeo hasta aquí Y nos vemos Próximamente Y espero que todo vaya bien Hasta la próxima